suscríbete y dale a la campanita muy buenos días mis queridos cripto tiburones bueno unos días desconectado que me han venido muy 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 bien ahora tengo tengo red tengo red así que a ver procuraré haceros vídeos muy cortitos porque si no pesan mucho y para subirlos es tremendo pero que veamos algo que está pasando que bastante interesante y qué bueno lo más fácil es que pase lo que podemos ver vamos a ver primero bitcoin después del canal en el que estuvimos hicimos un intento de ruptura parecía que quería pero quería pero no pudo ella quería si quería pero se fue al carajo boom y nos vinimos a la zona de los 19 500 por debajo y por encima los 20 500 es decir hemos estado en nuestros mil dólares dando vueltas arriba y abajo ahora nos hemos comprimido un poquito a una zona de 500 dólares vamos a ver vamos a ver si somos capaces de romper la lanza y volver otra vez a la zona de mil que nos daría una posibilidad de ir a tocar lo perdido volver a tocarlo vale por otra parte vimos que has ribbons nos estaba dando una señal de bueno posible rebote bien pero lo que dijimos en aquel momento es decir que has ribbons de la señal no quiere decir que en ese momento ya nos vayamos para arriba no 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 es un indicador que tiene su retraso tal como yo y bueno pues lo lo normal es que tarde un tiempo todavía y pregunta del millón puede bajar el precio venir a hacer suelo un segundo solo en 17 incluso una mecha más grande a la zona de 15 y pico tal para poder rebotar y hacer ese compendio y esa esa señal de hash ribbons pues claro perfectamente y yo creo personalmente creo que es lo que puede hacer vale es decir venir se hace al menos al menos un doble suele decir tenemos aquí veis como caímos continuación caímos continuación caímos continuación y ya veremos si rebote no hay no ha habido todavía claudicación del mercado con lo cual recordar y tener en mente siempre espero que se esté oyendo bien os ruego que me confirméis luego en comentarios que si se oye bien aunque bueno cuando lo suba lo veré lo paje como me tarda un poco entre que lo subo luego si estoy fuera pues bueno sí que es cierto vale que desde aquí podría subir sí que puede haber algún movimiento al alza y luego volver a caer si yo pero no os olvidéis de eso de que estamos en un mercado bajista estamos en un mercado de ojos entonces yo sé que hay muchas campanas al vuelo y bueno pues no vale vamos a medir porque este tp recordar que pues lo hicimos desde este punto de este punto que hicimos aquí abajo marcamos y marcamos esta zona de tv pero qué pasa que ahora estamos aquí abajo en esos mínimos y esos máximos con lo cual el tp ha cambiado es un poquito un poquito más arriba va a esta zona y además es el espacio es un poco más amplio vale entonces ahora sí vale ahora sí tenemos el take profit o el objetivo al alza de este movimiento vale de momento a no ser que vaya para y nos marque otro y al final al final tarde o temprano nos tiene que estar marcando siempre la zona que antes era un soporte y es que no me digáis que son cosas que pasan por casualidad no no son matemáticas puras y fibonacci siempre funciona entonces bueno pues ahí lo tenemos pegadito a la zona ya de resistencia quiere decir esto que desde aquí podemos saltar no pero son posibilidades ahora bien dentro de toda esta caída que estamos midiendo donde tenemos las por los posibles soportes y resistencias bueno como vemos de este movimiento aquí ya paró entre esta línea roja transparente que veis la línea verde hizo el tonto no pudo y se vino abajo en ese momento no era como era ahora como lo veamos ahora sino que veis si nos venimos aquí visto que veis la línea roja que está aquí justo vino y siguió decir que no había utilidad ni movilidad ni fuerza en el mercado para poder solventar esa zona vale ni siquiera llegó a la línea verde que era uno de los objetivos personalmente que yo tenía vale no ni siquiera llegó a cumplir eso con lo cual bueno pues otra vez abajo ahora bien volvemos otra vez abajo qué pasa si llegamos otra vez a la zona de 20 900 nos está marcando guau qué faena no lo ideal sería nuevamente 0 38 a la línea verde 21 700 21 500 aproximadamente vale es algo que siempre se ha aproximado no estaría mal no estaría mal mucho luego dirían que si lo hubiéramos en cuatro horas tendríamos un hombro cabezón un hombro se podría formar para irnos para arriba que yo digo que no pueda ser pero el macromercado no lo veo de momento para eso hay muchas noticias que son bastante malas tenemos esta semana que bueno se van a producir hoy hoy datos mañana datos la semana que viene súper datos vale martes y 13 encima nos dan datos bueno pues vamos a ver qué narices pasa con eso si son negativos porque hay negativos van a ser siempre porque es que a mí me hace mucha gracia lo de oír a la gente ha bajado la inflación los cojones la inflación no bajado la inflación ha subido menos pero bajar no bajado ya estamos locos es acumulativa pero claro ni se enteran ni se quieren enterar ni saben ni quieren saber pero bueno esto es así vale entonces pensar que eso que es acumulativa cosas buenas que están pasando cosas buenas que están pasando fijaros que estamos en bitcoin diario y mirar que el r6 está intentando mantenerse por encima de los puntos de los puntos 41 bien mientras no caiga de la línea roja que tengo y marcada bueno la zona de 40 e intente ir a la zona de 50 está bien si lo vemos en cuatro horas vale está tocando la zona de 50 veces se mantuviese un poquito por encima bueno pues podría ir alza de las dos últimas horas ha sido buena esta madrugada yo no lo he cogido evidentemente estaba durmiendo era para haber dejado una una venta y haber cogido un corto en la zona ya no ya no digo en 20 mil 175 no pero en la zona de 20 mil 10 veces 20 mil justitos veis aquí en estos cierres bueno pues hubiera estado bien pero claro si dejas si dejas a venta en corto y luego te refierta por la mañana ya estás aquí estás en pérdidas entonces yo prefiero si lo veo lo cojo si no lo veo no lo cojo lo cojo lo que veo y lo que creo bueno entonces tenemos dos velas bastante positivas valen nuestros son grandes porcentajes pero bueno entre las dos más o menos nos van a hacer un 1% vamos a ver si pasamos la zona de 20 mil si es capaz de pasar la zona de 20 mil a partir de ahí podemos empezar a hablar de cosas si no es capaz de pasar la zona de 20 mil ahí pues otra vez para abajo y esto es así la la historia del mundo si tiramos una línea sencillita vale sin volvernos muy locos vale pues ya tenemos que tenemos un toque aquí otro toque aquí otro toque aquí uno dos y tres toques para que están hechos los toques pues para romper las zonas que tú tocas es como digo yo no cuando pegamos un martillazo que hacemos puedes romper entonces pero pero como estamos dando los martillazos arriba o los estamos dando abajo esto en realidad vale que son máximos decrecientes y mínimos que más o menos se concentran en una zona en que zona pues aquí la tenemos un triangulito es un rectángulo vale tenemos un toque dos toques tres toques cuatro toques y desde cada vez más abajo entonces ese triángulo vale que va formando no es divertido porque porque cada vez viene desde más cerca a pegar el golpe al suelo y al final este suelo lo que hace es romperlo cuál es la única forma de que no vengamos a romper este suelo pues lógico no romper la línea de tendencia apoyarnos en ella para intentar escaparnos a la alza eso es la única manera sería bueno un escape al alza bueno pues estaría bastante bien un escape a la zona de 20 500 más allá de ello no yo no veo a bitcoin de momento vale con con suerte ese rebote y la pregunta del millón que me estabais haciendo y que hemos visto antes será vale puede resultar que el harry vos tenga razón pero que todo primero tengamos que bajar vale sabemos que más o menos un 35 por ciento el harry vos suele marcar de mínimos no entonces desde este mínimo si se viene a hacer un doble suelo en la zona de 17 y pico o algo más abajo no se ve desde aquí un 35 por ciento donde nos devolvería a la zona de 35 a la zona de 24 si ya se nos va más cerca del 40 vale estaríamos en la zona del 25 es decir que nadie se vuelva loco que nadie piense que es que bueno si el harry vos salta y tiene razón y cuando tenga razón que la suele tener que no ha fallado nunca aunque bueno bitcoin está haciendo cosas diferentes esperemos que esta no sea tan distinta y no falle aunque tenga aunque haga ese hand ribbons cumpla con lo que nos dice y caigamos a esta zona pues no esperéis mucho más allá de eso vale no os hagáis puzzles porque seguimos en un mercado bajista y esto va a durar bastante más ahora ahora quiero que veáis la zona que estamos marcando esta zona de 25 aproximadamente vale pero quiero que veáis también la realidad y la realidad está aquí vale en esta línea de tendencia un toque dos toques máximo a la zona de 30 quizás más abajo por temporalidad ya aunque subas muy rápido estamos hablando de la zona de 28 700 y pico la zona de nuestra querida rose line en lo que es el soporte toque 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 vale lo que sería es aquel soporte antiguo que ahora se ha convertido en una resistencia y no creo que vaya a ser una resistencia fácil vale bueno esta tarde o mañana si puedo hacer vídeo o haré un vídeo yo explicaré una cosa muy buena que también está pasando aparte de lo que ya estamos viendo en rsi en cuatro horas que no está nada mal en una hora está por encima del 50 por ciento se puede empezar a crear pero yo creo que si se pone a crear no creo que pase esta línea de tendencia y en cualquier momento pues volver a otra vez a la baja vale simplemente son tiempos de cortos y quizás tiempos de si tienes largos de ya con un poquito de pérdidas o haces un riesgo potente y dices venga voy a voy a jugar la partida o empiezas a soltar algo también de carga que bueno pues hay que hay que hay que hay que tener estrategia para si pasa una cosa y si pasa otra y que nadie está libre de equivocarse no pasa absolutamente nada lo importante es rectificar y cada vez que tú tengas un contrato en tu bolsillo todavía tienes esperanza de remontar es fin chicos poco me rollo más como digo siempre invertir con muchísima cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y